Yo quisiera comprender La ternura de este amor Un pesebre Padre mío, un pesebre Señor Donde no había lugar para ti ni para aquella pareja Señor Jesucristo Para aquella mujer encinta a punto de dar a luz Señor Nadie se compadeció de ella para brindarle Un abrigo más digno Señor Sino aquel hogar Padre mío Aquella casa que no tenía otro lugar No que se hiciera un censo Para saber, para conocer cuántos ciudadanos Había en cada raza Porque era el emperador que tenía control De todo el imperio conquistado Y había muchas razas en ese imperio sometidos a él Por ejemplo, como aquí en México, ¿verdad? Hay muchas razas Mixtecos, Zapotecos Y mexicas, Tlaxcaltecos Chichimecas Y triquis Y bueno, mijis Hay bastante aquí ¡Gracias! 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 Sembraré Al estar en la casa de Dios Sembraré Sembraré Mientras vivan Mientras vivan Gloria a Dios Sembraré Estamos hermanos, estamos con ustedes Estamos con ustedes Estamos diciendo hermanos de las ovejas perdidas No, era una Dice, pero aquí no solo uno, sino aquí está el otro Aquí está el otro Aquí está el otro viejito, hermano Juanito Y no, no más ellos La esposa, sus hijos, aquí están esta mañana Con la mano y gracias al Señor Que todavía el Señor Lo tiene ahí con sus manos No es porque ellos buscan mucho al Señor No, no es porque ellos están ahí En ayuda todos los días, pidiendo, le rogando No, porque el Señor lo tiene Y todavía está ahí Él se lo tiene todavía con estas fuerzas Y Por el Señor No, no es porque ellos están ahí No, no es porque ellos están ahí Solo es por el gozo de saber que el infierno no es para mí ¡Aleluya! ¡Sí! Por el gozo de saber que el infierno no es para mí Lo dijo el Señor Jesús, el infierno es para el diablo de sus ángeles ¡Aleluya! El infierno no es para los que hacen bien El infierno es para los que hacen mal Así que si usted no tiene el infierno, aprenda a hacer el bien En esta tarde, para terminar, quiero dejarles el mensaje de salvación El Evangelio de Marcos, capítulo 16 ¡Gloria a Dios! El tiempo se está acabando El fin viene, el fin viene ¡Gloria a Dios! Aunque usted no lo crea Los cielos cuentan, los cielos, ¡arriba los cielos, hermanos! ¡Aleluya! Los cielos se están gritando, el fin viene, el fin viene Que les dio al morir en la cruz Por salvar al más vil Pecado ¡Gloria a Dios! «El abogado la montañar» ¡Gloria a Dios! El abogado la montañar